Hola mis amigos suscriptores, Dios los bendiga a todos ustedes y seguidores del canal Wintour ABC. Hoy es un día muy especial, igual que todos, pues Dios nota la oportunidad de estar vivos, de estar con salud. De verdad que es lo más importante, estar bien con Dios, tener salud, tener a la familia y aquellos hogares que también pues en estos momentos están enfermos por muchas circunstancias. De verdad que pedimos para que Dios los sane pronto y puedan tener de verdad eso tan importante que es la vida. Eso es lo más importante. Hoy quería pues hacer este corto video para desearles a todos ustedes un feliz año lleno de bendiciones que este próximo año de verdad que una de las cosas que debemos resaltar es pedirle a Dios que nos dé salud porque sin salud no podemos, no somos nada. O sea es muy difícil usted poder hacer algo, inclusive hasta para trabajar, inclusive para poder alimentarse porque sin salud uno no le provoca ni siquiera un alimento. Entonces, ¿qué quiero decirle a todos ustedes? Gracias por hacer parte de este año del canal Wintour ABC. Yo sé que muchísimos hogares, son miles de hogares los comentarios que me han enviado de esa feliz navidad, de ese feliz año nuevo. Pero yo también quiero y hoy quiero decirles algo importante, pedirle a Dios es muy importante. Pedirle a Dios a cada día, pues primero que todo darle las gracias porque va a iniciar ya un nuevo año y que esperamos que parte del canal Wintour ABC espera de verdad darle las noticias algún día. Si Dios permita que sea así, que sea en ingreso solidario permanente, que ampliaron a más hogares, que ya le resolvieron de pronto los que tienen rechazo. Todas esas son peticiones bonitas para todos sus hogares porque yo sé que ustedes esperan con ansias ese dinero, ese incentivo y que realmente eso se maneje de forma transparente. Que realmente las personas que deban recibir el ingreso solidario, pues lo reciban los que necesiten realmente. Entonces, todo eso son peticiones que debemos hacerle y pedirle a Dios cada día, primordialmente por la salud, por la familia. Y pues eso quería decirles hoy, desearles lo mejor a todos ustedes, pedirle a Dios que me dé la oportunidad el entrante de seguir compartiéndoles información, de seguir consultando, de seguir haciendo la gestión, de seguir en este día a día, que son ustedes los que hacen que el canal Wintour ABC haya tendido una trascendencia a nivel nacional. Pues ya somos dentro de las redes sociales, ya somos más de medio millón de hogares que están ahí atentos día tras día. Y pues realmente esa es la labor que hace Wintour ABC y de verdad que eso me agrada muchísimo. La satisfacción impresionante que siento, pues porque ustedes han podido cobrar, yo sé que no todos, pero la mayoría ha podido cobrar su ingreso solidario. Y estamos pendientes con aquellos que todavía tienen pendientes rechazos, pendientes por reasignar banco, aquellos que todavía no han podido cobrar ningún giro. He pedido al DPS, pues que por favor facilite los listados, así como he hizo lo de algunos, de Bocali, Medellín y Bogotá, que también facilite los otros listados. Próximamente, si yo lo permite, le pediré nuevamente una entrevista o una charla al senador del ingreso solidario permanente, que es el senador Ciro Alejandro Ramírez. Y también pediré una charla, otra vez, o le pediré una nueva charla al senador Iván Marulanda. ¿Con qué hago este fin? Ahorita en enero, para saber qué probabilidades, qué personas realmente van a ser beneficiarias. O sea, poder ampliar la información y si realmente esto se va a llevar a cabo. Entonces, yo lo que les pido a todos ustedes es que le pidamos a Dios, primero que todo, eso es lo más importante. Le pidamos a nuestro Señor para que nos ayude. Él es el único guía y esa es la verdad. Entonces, no olviden dejarme un comentario. Yo los trato de leer todos, que aunque me envían muchísimos comentarios, de verdad que eso me llena de satisfacción. Muchísimos comentarios, no alcanzaré a leerlos todos, pero de verdad que trataré de darles un like, un corazoncito en YouTube o en Facebook, donde vean el video. Trataré de darles ese like también a ustedes, porque yo trato también de darles un like. Entonces, que Dios los bendiga. Si hay información nueva, si hay datos hoy de EPS, se los estaré transmitiendo a todos ustedes. Diciéndoles siempre, siempre lo mejor, de verdad, un saludo fraternal de donde se encuentren, de cualquier pueblo, municipio, vereda. Yo sé que inclusive en veredas me ven, que aunque es muy poca baja la señal, pero esperan ese video para poder inclusive ir a cobrar a las ciudades y todo eso. Entonces, que Dios los bendiga. Esperaremos que, como les dije ahorita, que Dios me dé la oportunidad al año entrante de poder seguirles transmitiendo toda esta información que es muy, muy, muy esencial para poder al menos ese sustento con ese dinero. Porque yo sé que hay hogares que eso lo utilizan para pagar recibos, para completar, para el arriendo, para algo lo necesitan. Yo sé que la mayoría es muy responsable y utiliza muy bien el dinero. Entonces, que Dios los bendiga. Espero poder transmitirles más adelante videos. De verdad, de verdad, un abrazo gigante desde aquí a todos ustedes, a todos. Que Dios los bendiga.